Max Verstappen buscará defender su tricampeonato mundial de pilotos en la temporada 2024 de Fórmula 1. El piloto neerlandés Red Bull, en busca de su cuarto título, causó polémica, pues al mencionar su competencia directa de esta campaña, dejó fuera a su compañero de equipo, Sergio Pérez. En una entrevista para Viaplay, el piloto neerlandés dio su predicción sobre cómo quedará el campeonato de pilotos en 2024 y sorprendentemente dejó fuera a Checo de ese listado. En su pronóstico, Verstappen defenderá con éxito su corona y llegará a cuatro títulos de Fórmula 1. En segundo lugar puso a Lewis Hamilton, piloto de Mercedes y en tercero a Charles Leclerc de Ferrari. Luego de la primera carrera del año, tanto Hamilton como Leclerc fueron superados por sus respectivos compañeros de equipo, Jorge Russel y Carlos Sainz. De igual forma, Checo terminó por encima de ellos al conseguir el segundo lugar en el circuito internacional de Bahrein. La siguiente semana, en Arabia Saudita, el neerlandés buscará mantener su liderato en GEDA, circuito en el que Sergio Pérez ganó al año pasado. En tres ediciones del Gran Premio de Arabia Saudita, Verstappen solo ha podido ganar en una ocasión, mismas que Lewis Hamilton y su compañero de equipo en Red Bull. Enfaita, Verstappen solo ha podido ganar en un grupo de equipo en Red Bull. Enfaita en un grupo de equipo en Red Bull. Enfaita en un grupo de equipo en Red Bull